Música El mar se agita, se me va a catamaran Desde las olas, estalla el huracán Menudo plan, aumenta el viento Siento, bálico Cae un rayo, estalla por el tribón Y yo no sé qué hacer, para no naufragar Oye, sálvame, ventanando a mí Sálvame, soy un naufrago Sálvame, llévame Por favor, sálvame Por favor, sálvame Que yo te pagaré Mis situaciones terribles Yo no sé nada Mis situaciones urgentes Me horroriza el mar, menudo plan Un tentáculo negro, me quiere hundir Los tiburones de mí Los tiburones de mí Sálvame, llévame Por favor, sálvame Por favor, sálvame Por favor, sálvame Oye, sálvame Sálvame Oye, 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 sálvame ¡Qué bonito se ve los Alcázarés! Mario, si quieres bajar, cantamos otra y nos vamos. Ahora sí, con esta nos despedimos los dos grupos juntos.